What we do here is go back Hey que onda como están amigos Espero que se den muy muy bien Sean bienvenidos a un nuevo video Esta vez empieza un poco extraño Les voy a decir Como ven en el titulo Lo que yo hago en este tiempo de aislamiento social Y es el hecho De como se puede decir De que yo me hago cargo De las despensas, de productos De todo lo que necesite mucha gente O sea yo ahora si que como dice el titulo Quédate en tu casa yo lo hago por ti Entonces yo me estoy jugando el pellejo Para llevarle cosas a la gente Por ejemplo aquí tengo un cliente Nada mas no les enseño sus datos Pero Se llama Javier Y me pidió una manguera No se si se alcanza a ver ahí en el video Pero me pidió una manguera para el agua Y que viniera a una farmacia del ahorro Por un talco Entonces acompáñenme A comprar las cosas que necesito Para este señor Hola buenos días Disculpe talco 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 para los pies Ah no no es para un señor Imagino que para los pies Ah aquí Ok ok No se si no se si no le puedo llevar Así es que llevaré el Este se ve más bonito Pero que va a ser este ¿Cuánto sería? No se puede comer ¿Se ocupa? Tiene que No es para conmigo Si claro ¿Cuánto es mi hijo de verdad? ¿Cuánto es mi hijo de verdad? Ok ¿Tienes que me daría de la hora? No ¿Quieres los 5? ¿O los 25? Ah no creo que le digo los 25 ¿Tienes los 25? Si Si mire Tengo los 25 ¿Lo de acá es para adentro? No lo sé Muchas gracias Listo amigos Tenemos el talco Ahora vamos a una A una ¿Cómo se dice? A una 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 Ferretería Ferretería Para comprarle la manguera Al señor Vamos a comprar la manguera Igual hay que guardar el ticket Como comprobante De lo que gastamos Y obviamente amigos Ya saben Ya saben Medidas de precaución Como vieron Me tocó agarrar la manija Y ese pedo Entonces Un poco de gel Antibacterial Ya Compré el talco Ya Voy a poner los guantes Y ahora si vamos a una Ferretería A ¿Cómo se dice? A comprar la manguera Que me encargó el cliente Y ya de ahí Pues ya Ya se las vamos a llevar Hasta su casita Acompáñenme En esta Chocoaventura Bro Ahí está Listo banda Ya llegamos A la ferretería Es esta la que me dijeron Que tenía que venir Y la casa del señor Ya son como Dos kilómetros Más hacia arriba Pero Vamos a ver Que me pidió Y digo Creo que es una manguera Y otras cosillas Así que ahorita Que compré todo Ya les aviso Listo amigo Ya tenemos aquí Unas mangueras Unos coples Y no sé Tanta cosa Que no entiendo Nada Pero son cosas De plomería Ahora Vamos a llevárselas Ya al señor Porque Creo que le urgían Mucho Porque no sé No sé qué obra Está haciendo en su casa Aprovechando lo de Relativamiento social Entonces Vamos a llevarle Esto Y su respectivo Talquito Al señor Y ahorita Les platico Por qué hago estas cosas Y cómo está el show Listo Miren Ya con mi servicio El señor Le tenía que cobrar 630 pesos Pero me dio 660 Entonces eso quiere decir Que me dio 30 pesos más de propina Aparte de O sea Neta Me aliviana mucho Este señor Por eso me encanta Hacerle servicios a él Porque es muy educado Muy directo Muy de que esto Tal cual Y no sé No hay que pierde Bueno amigos El chiste de estos videos Bueno de este video Es como para informar Por lo menos Que me ayudaran ustedes Compartiendo este video Para que mucha gente En Morelia Se entere De lo que yo estoy haciendo Yo me estoy rifando El físico Me estoy Pues ahora sí que Exponiendo Por decirlo de alguna manera Con mi trabajo Para que tú No tengas que salir De tu casa Si tú necesitas Si tú necesitas Tu despensa Croquetas Para tu perro Lo que necesites En serio Llevar un dinero Pagar Tu servicio De agua Luz Cable Telefono Etcétera Etcétera Esto Esta lista Me la traes Por favor Yo en mi En mi ¿Cómo se llama? Ya yo dependiendo Pues ya veo Si es mucho dinero Pues te digo ¿Sabes qué? ¿Quieres que me pueda hacer Una transacción Para poder pagar? Si no Yo pago de mi dinero Y ya cuando llegue A tu casa Me pagas Pues la cuenta Más lo de mi servicio La verdad Considero yo Que cobro Pues lo justo O sea no cobro Un barato No regalo mi trabajo Pero tampoco me gusta Encajarme con las personas Porque Luego vas a perder clientes Porque hay que ser rico De la noche a la mañana Entonces Cualquier persona Que vea este video Me ayudaría demasiado En serio Demasiado Si lo comparte Con sus amigos Con sus familiares Para esa gente Que si estaba Guardando La cuarentena En el alimento social Y necesite algo Yo se lo llevo Hasta su casa Prácticamente De donde sea A donde sea Pues así que En Morelia Ya igual Si es así como Oye trémelo a Pátzcuaro O a Charo Que son como Municipios Vecinos de Morelia Se lo puedo llevar Pero pues obviamente Pues ya hay un costo Más elevado Porque ya salí De mi ciudad Hasta ahorita Ya he llevado pasteles He llevado cosas Para comeros He llevado Desventas Comida en general En serio He llevado de todo Mientras me quepa La mochila de Uber Bienvenida sea A la chamba Y pues así que Consume local Consume lo que guste Prodúce Y cosas así En serio A mi me ayudarían demasiado A ver Con mi carencia Porque la dejé aquí En la caseta Gracias Gracias Entonces si hermanos Hermanos Biker Biker Diría el El buen Lalo Banda Amigos Gente en general Si necesitan algo Yo lo hago por ti Tú quédate en tu casa Seguro Obviamente yo estoy tomando Medidas de precaución Traigo mi gel antibacterial No me quito el casco Para nada Para nada Para nada Como Por si llego a hablar O estupir Mientras hablo O la persona Con la que estoy Hace eso Pues El casco me protege Así que no Quiero tener cuidado De eso No No me estoy tomando A la ligera Estoy trabajando Pero re Imposible Así que pues Nada amigos No sé Ya más que decirles Solamente quería Como hacer este informe De gobierno Sobre lo que estoy haciendo Sobre como yo Intento ayudar A las personas Que Que están guardando Este aislamiento social Lo que yo estoy Haciendo de mi parte Para pues Vayan bien Ustedes O la gente Que puede No se exponga A esta Esta Confrigencia Pero en fin amigos Espero que les haya gustado El video De más Dale like Comenta Comparte Suscríbete Te hago Como lo has hecho En serio Apóyame demasiado Suscribiéndote al canal Y compartiendo este video Yete a compartir este video Lo que más me puede ayudar a mi Para que más gente se quede Que se ocupan algo Yo estoy para ayudarles No olviden Seguirme en mis redes sociales Que igual por ahí Me pueden contactar Es Booster Con V Y doble S Los links Están aquí abajo En la descripción Igual en la pantalla Están apareciendo Por algún Fucking lugar Pero bueno Yo soy el booster Y recuerda Siempre hace lo que te gusta Y nos vemos En el próximo video Bye Bye Bye